Música Vamos a ver Vamos a chequearle a ver Si huele Está bonita Está bonita, bonita la casa Tiene canal, mira atrás Ah, tiene canal Un canalcito ahí Las paredes 10.000 Eso vale un duple Es como no vale esta casa Si tiene menos paredes Le falta el aire Le falta lo del agua 1.300 Mira que tan grande este garaje Mira que tan grande Mira que tan grande el garaje Mira que tan grande el garaje Se llevaron claro Eso es normal Eso es normal en todas estas casas Lo raro es que estuviera No te la da hombre 30 No te la da hombre 30 Bueno pues 30